El Observatorio de la Ciudad es un órgano democrático permanente de la Ciudad de Madrid y está formado por gente corriente elegida al azar. La gente que vive día a día la ciudad tiene ideas y afecciones únicas que le permite tener diferentes enfoques sobre los problemas de todos. Para seleccionar a los participantes del observatorio, el Ayuntamiento sortea 30.000 direcciones que corresponden con residencias de habitantes de la ciudad. A cada uno de estos domicilios envía una invitación. Cualquier persona empadronada en Madrid que recibe esta carta puede aceptar la invitación y presentarse como voluntaria. De entre todos los voluntarios se realiza otro sorteo para garantizar que los participantes finales del observatorio sean de todos los tipos de personas que componen Madrid, teniendo en cuenta la edad, el género y el lugar de residencia. Los participantes del observatorio se reúnen ocho sábados diferentes durante un año. En cada sesión, estarán distribuidos en siete mesas y acompañados por siete facilitadores que les ayudarán a trabajar en dinámicas colaborativas. En cada sesión, el observatorio debe evaluar una propuesta ciudadana. En primer lugar, los participantes deben plantear las preguntas necesarias para entender bien la propuesta, pidiendo información adicional que les ayude a decidir si ésta debe ir a consulta pública. En segundo lugar, el observatorio debe analizar la información reclamada y escuchar a los expertos. Finalmente, el observatorio decide si la propuesta debe ser consultada a toda la ciudad o si antes debe ser modificada. El observatorio también puede elaborar sus propias propuestas sobre los temas que libremente decidan el transcurso de su compromiso anual. Al finalizar el ciclo, sus integrantes cederán sus puestos a otros 49 participantes elegidos de igual forma, por sorteo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!